Hola, sí, uno, dos, tres, probando equipo, voce, blue, blue, uno, dos, tres, hola, sí, hola, sí, uno, dos, tres, hola, sí, sí, probando equipo, tiene que lucharse parejo en toda la iglesia, hasta el fondo, hola, sí, uno, dos, tres, hola, sí, sí, uno, dos, tres, hola, hola, sí, hola, uno, dos, tres, hola, uno, dos, tres, uno, dos, tres,